Ahora sí, Gabilán, se te acabaron las uñas Tu sangre fue el criminal, pero de mí no te burla Bonito es aterrizar cuando se vive volando Pero no sabes que atrás los pasos te andan contando Gabilán, Gabilán, hoy la vida la vives amarga Las joyitas de ti se reirán al mirarte llenito de llaga Pues dice un dicho por ahí Que amor con amor se paga La vida te han de quitar antes que mueras de plaga Cuando lo miren volar, pollita ya no le huiga Es un pobre Gabilán que se ha quedado sin uñas Gabilán, Gabilán, hoy la vida la vives amarga Las joyitas de ti se reirán al mirarte llenito de llaga La vida te han de quitar antes que mueras de plaga